Muy buenos días, Ingeniero Villavicencio. Gracias por estar con nosotros para conocer más sobre lo que se está planteando para el día de hoy en las movilizaciones. Gracias. Un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGTED como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador Público. Las organizaciones, los trabajadores, el movimiento sindical hemos declarado el mes de octubre, el mes de la resistencia, el mes de la lucha popular. El mes venido cumpliendo algunas actividades como acciones al Ministerio del Trabajo para que se resuelva la conflictividad laboral en el país. También exigiéndole a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre las audiencias de la famosa, más llamada ley humanitaria. Y frente a eso ya tenemos la audiencia para el veintinueve de octubre. Pero el día de hoy cumplimos una jornada a nivel nacional frente a la política neoliberal que se viene implementando en nuestro país. La política neoliberal se ha establecido, se ha especificado frente a leyes, acuerdos y decisiones por parte de este gobierno que están afectando, agudizando las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Y también manipulando, mintiendo sobre la realidad que vivimos en el tema del desempleo. Entonces, cuando el gobierno dice que no hay razones para movilizarnos el día de hoy, nosotros decimos razones sobran para el día de hoy cumplir esta jornada de resistencia, de lucha en todo el país. Cuénteme una cosa, ¿por qué siempre atacamos la política neoliberal, la política liberal? ¿Qué tiene de malo? Mire, nosotros no estamos en contra de obtener créditos. El problema es en qué condiciones se da créditos al país. Y la política neoliberal la atacamos por lo siguiente. ¿Qué ha significado la política neoliberal? Que el gobierno apruebe el acuerdo ministerial 1053, donde se reduce la jornada y por entre los ingresos a los servidores y a los maestros de este país. Aprobar el acuerdo ministerial, lo que ha hecho es actualizar el famoso decreto presidencial 813, donde se sigue desvinculando a los servidores públicos que tenían un trabajo estable. Significa haber cerrado siete empresas públicas, donde se ha dejado una desocupación a más de ocho mil trabajadores. Hoy se habla de privatizar la referencia de Esmeraldas, sopladora, vender el Banco del Pacífico, haber liberado los precios de los combustibles que están subiendo paulatinamente el diésel y que mañana subirán los combustibles como la gasolina extra, la super y por entre se van a incrementar los productos de primera necesidad. Pero también está la reforma laboral, que dice el gobierno, a través de manipulación de mentiras, de que en menos de tres meses se han generado quinientos veinte mil empleos adecuados. ¿Dónde tenía la bolita mágica para de noche a la mañana generar estos fuentes de empleo? Porque la ley humanitaria lo que ha generado es más esclavitud, más miseria para los trabajadores. Más de sesenta mil trabajadores tienen ingresos de ciento ochenta, doscientos dólares. La pregunta es, señor presidente Moreno, ¿quién puede vivir dignamente con ciento ochenta dólares? Eso es la política neoliberal que condenamos las y los ecuatorianos. El problema central está en que el país en este momento se encuentra con una estructura de labores, una estructura de trabajo sumamente inflada que la dejó el gobierno de Correa. ¿Cómo solucionaríamos el problema si es que no se desvincula y no se permite de que la empresa privada absorba ese trabajo mediante contratos de trabajo flexibles que no sean rígidos, que lógicamente no van a permitir la sindicalización, pero que permitan de que la empresa privada asuma esos empleados? Seducción de la jornada, significado sobre explotación laboral, disminución de ingresos. Y entonces ahí el trabajador, el ser humano no puede vivir dignamente como establece la Constitución, porque hay otras alternativas para resolver la crisis del país. Mire, se vuelve a publicar recientemente, más de cinco mil millones de dólares no se cobre a los invasores de impuestos. Entre ellos están quienes pretenden precarizar la jornada laboral, quienes pretenden volver al trabajo por horas. Ahí están quienes fueron los primeros que despidieron aplicando el ciento centinueve numeral seis del código del trabajo. Y decimos con nombres Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Bananera Novoa, entre otros. Cinco mil millones de dólares que pese a que les condonaron multas, intereses y recargos, el Estado no hace nada por cobrar. Planteamos un impuesto a quien tienen recursos en paraísos fiscales del dos por ciento. Significaría que si eso se hubiera aplicado, el Estado tendría ingresos de alrededor de tres mil millones de dólares. Y hubiéramos resuelto las necesidades más elementales, pero el gobierno corrió a pagar cinco mil millones de dólares en seis meses al FMI en vez de garantizar salarios, educación, salud y empleo para los ecuatorianos. Entonces es evidente que hay un gobierno sometido al FMI que sigue gobernando para las mínimas élites de siempre, mientras las condiciones de la mayoría de los ecuatorianos se agudizan. Veamos las movilizaciones convocadas para el día de hoy. Ustedes se van a reunir desde la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Va a ser simultáneo en algunas partes. ¿Con qué carácter salen las manifestaciones? Nosotros ratificamos el hecho de acogernos al derecho a la resistencia. Por eso hay que condenar las declaraciones de la ministra Romo, que ha dado el día de ayer, que ha amenazado a los ecuatorianos. Y hay que preguntarle a la señora Romo, al presidente Moreno, por qué les preocupa si dice que todo está bien, que no hay razones para movilizarse, que hay empleo, que hay salud, que hay educación, que hay seguridad. Entonces, ¿por qué les preocupa la movilización del día de hoy? Y entonces nosotros condenamos esas amenazas por parte de la ministra Romo. Y frente a esas amenazas, nosotros decimos que habrá una participación multidulinaria el día de hoy, masiva en todo el territorio de nuestro país. ¿Cuál es el objeto de estas movilizaciones? ¿Crear un ambiente de campaña política en favor de determinada candidatura? ¿Cuál es la idea de ustedes? Mire, los ecuatorianos hemos venido luchando por años y continuamos en esa lucha. Y la lucha no es de ahora. Mire, vamos a cumplir un año más de la lucha histórica del 15 de noviembre de 1922 sobre las cruces sobre el agua. Ahí no existía el PUD, ahí no existía todavía la UGT, pero había luchas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pues nosotros continuamos en esa lucha, porque defendemos la vida y defender la vida es exigir empleo, salud, educación para las y los ecuatorianos. Y entonces en la jornada de hoy se enmarca en seguir defendiendo el patrimonio de los ecuatorianos. Y me parece que esto no es una responsabilidad solo de los dirigentes sindicales o de los dirigentes sociales, sino de todos los ecuatorianos. Porque el gobierno quiere cumplir a rajatabla las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y en estos meses que le queda, quiere desrifar el poco patrimonio que nos queda. Y entonces creemos que es esta responsabilidad de todos. Nosotros hemos luchado en las calles, pero también hemos presentado propuestas. Pero hay un gobierno sordo, ciego, no escucha, no ve la realidad de los ecuatorianos. Y frente a eso hemos planteado para los ecuatorianos el proceso electoral se suma a la plataforma de lucha. El proceso electoral para los trabajadores será otro instrumento de lucha, de confrontación, de propuestas, de debate. De quienes buscamos mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos frente a quienes pretenden seguir en el poder económico y político para seguir vulnerando los derechos de los trabajadores. Entonces el proceso electoral también será parte de la lucha, de la pelea. Y en esa línea nosotros tenemos una propuesta denominada Minga por la Vida, que recoge siete ejes en el tema económico, en el tema social, en el tema del empleo, en el tema de la seguridad social. Y en esa línea, así como luchamos en las calles, así como nos acogemos al derecho a la resistencia, también vamos a seguir presentando, debatiendo y discutiendo la propuesta distinta, diferente para las y los ecuatorianos en el dos mil veintiuno. Dos cosas que quiero puntualizar. ¿Cuál será el carácter de las manifestaciones del día de hoy? Y si son de carácter nacional, que se lo pregunté hace un momento. Y la segunda, ¿quién es su candidato? Mire, la movilización es en todo el territorio de nuestro país, a nivel nacional. ¿Quiénes son nuestros candidatos? Vamos con candidatos propios desde los trabajadores, desde los maestros, desde los estudiantes, desde el seguro campesino a la Asamblea Nacional. Hay que recuperar ese espacio, ese espacio que debe servir para el debate, pero sobre todo para la aprobación de leyes, para recuperar, garantizar y ampliar derechos de los ecuatorianos. Debe servir el espacio para combatir la corrupción, para aprobar una ley de extensión de dominio, que hoy dicen que en el próximo gobierno lo van a hacer los asambleístas. ¿Por qué no lo hicieron ahora, cuando tenían la oportunidad de, por lo menos, reformar el Código Integral Penal y no lo hicieron? ¿Por qué no aprobaron la ley de la muerte política y civil para que ninguna persona que esté involucrada en actos de corrupción pueda ser más autoridad de elección popular o designación? Resulta que hoy tenemos candidatos con grillete. Resulta que hoy la presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social está con arresto domiciliario y con grillete. Eso hay que cambiar, hay que recuperar el espacio legislativo y vamos con candidatos propios. Y al Ejecutivo vamos con quien ha sido parte de la lucha, de la resistencia y asumido la minga por la vida, nuestro compañero Yacu Pérez. Muchas gracias, señor Villavicencio, por haber estado con nosotros. Más adelante continuaremos en otro momento para evaluar lo que ocurra el día de hoy y si realmente son manifestaciones de orden pacífico. Gracias a ustedes por el espacio. Siempre a las órdenes. Buenos días. Un muy buen día. Volvemos inmediatamente luego de los siguientes mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!